Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a la charla informativa de esta ocasión. En nombre de DMC Perú comenzamos así. Entonces, la charla sobre Diploma Marketing y Analytics and Growth Hacking. Gracias a cada una de las personas que ya se va sumando en esta oportunidad a la presentación donde vamos a tener la participación de la docente Lisbeth Fuentes Rivera, quien ya está junto a nosotros y en breve va a desarrollar la presentación de esta ocasión. Les recordamos a todos los participantes que en este momento nos están siguiendo desde Zoom, que se mantengan para que puedan enviar en el transcurso de este evento sus consultas a nuestra docente y a quienes nos están viendo a través de Facebook, les invitamos a buscar en la descripción, van a encontrar un link que les va a dirigir precisamente a la sala de Zoom, a la ventana de Zoom donde vamos a poder participar y en la cajita de comentarios en un momento determinado van a también poder enviar sus preguntas para tener un feedback mucho más concreto con nuestra docente en la presentación de hoy. Sí, finalmente queremos decirle antes de dar pase a comenzar ya con la presentación que en algún momento del curso estén, del desarrollo estén atentos porque les vamos a enviar un link para que sean parte de una dinámica que ha preparado nuestra docente, les vamos a enviar un link a través del chat de Zoom para que puedan participar de ahí y sigamos el paso a paso que nos va a estar indicando nuestra docente Lisbeth. Pues bien, queremos hablarles brevemente sobre DMC Perú. Nosotros somos una institución que forma grandes líderes y transforma empresas mediante la analítica de datos. Ya en este dos mil veinticuatro tenemos más de quince años de experiencia donde hemos capacitado a más de quince mil profesionales, también hemos trabajado con instituciones, más de trescientas a lo largo de este tiempo. DMC Perú se compone por tener a más de cien expertos en analítica en cuanto a su equipo, también tiene más de cincuenta capacitaciones especializadas dentro de todo su plan de desarrollo para el beneficio de ustedes y la variedad que pueden encontrar en DMC Perú. Somos de los principales organizadores de los eventos Big Data en el país. ¿Qué características van a encontrar los que sean nuevos alumnos DMC y quienes ya han tenido la experiencia de trabajar con nosotros y queremos, por decirlo así, volver a estar junto a DMC Perú. Primero que las clases son cien por ciento en vivo. Así como estamos desarrollando en este momento la presentación, cien por ciento en vivo son todas nuestras sesiones. En estas ustedes van a contar con asesoría académica para que resuelvan sus dudas con un asistente académico que estará en línea durante el desarrollo de todas las sesiones. Un punto muy importante es que contamos con la plataforma e-learning. Eso les permite acceder en cualquier momento a un alojamiento donde ustedes van a encontrar diversos materiales complementarios como lecturas, videos, clases grabadas, PDFs que seguro les quiere enviar su docente. Todo ello va a quedar ahí alojado y recalcamos también las clases que quedan grabadas. Las van a encontrar en la plataforma e-learning con la que cuenta DMC Perú. Uno de nuestros temas es aprende haciendo porque desarrollamos casos con datos reales, les llevamos a los estudiantes a desarrollar casos con datos reales y que incluso puedan proponer que esos casos correspondan al sector en el que cada uno ya se quiera especializar. En el desarrollo, además de estos diplomados, llevamos adelante un proyecto integrador donde ustedes van a poner a prueba sus conocimientos, sus ideas para convertirlas en soluciones analistas. Finalmente, decirles que contamos con soporte técnico, esto quiere decir que van a tener asistencia técnica permanente y acceso a máquinas virtuales en caso sea necesario. Pues bien, entonces les vamos a dar el pase y la bienvenida a la profesora Lisbeth Fuentes Rivera, quien ya está con nosotros para que lleve adelante la presentación de esta jornada, Estrategias para Implementar Analytics en Marketing. Profesora Lisbeth, buenas noches. Podemos escucharlo. Buenas noches, buenas noches a los presentes. Bueno, como ya comentaron, mi nombre es Lisbeth Fuentes Rivera Ramírez. Soy especialista en marketing digital. Tengo ya 12 años trabajando en marketing digital. Y bueno, este webinar está muy orientado a saber cómo el análisis de datos o la analítica, ya sea desde la propia data de cada organización, puede ayudarnos a tomar decisiones y cómo podemos implementar esto en casos muy particulares. Entonces, en la siguiente vista podemos ver algo bastante, esta es un poco la agenda que tenemos para el día de hoy. Es primero, a qué llamamos análisis de datos en marketing. Después un poco conocer cómo es la definición de objetivos, pasos para implementar la analítica en marketing, la importancia del uso de herramientas y estrategias. Y luego un breve resumen para que veamos un poco el panorama de cuál es la importancia del tema que estamos tratando el día de hoy. Entonces, comenzando primero por el análisis de datos en marketing. Hay una frase muy importante que siempre he escuchado y que desde que trabajo en marketing digital me parece muy relevante y es lo que no se mide no se puede mejorar. Esta frase ha sido hecha por William Tolson Kelvin y es muy, muy precisa para el trabajo en marketing. ¿Por qué? Porque toda acción comercial realizada desde un área de marketing o de marketing digital no puede realizarse sin tener la data para tomar decisiones, para realizar optimizaciones y para hacer seguimiento de acciones. Es ahí que viene la importancia de la medición de datos y para ello, sobre todo en marketing digital, tenemos diferentes herramientas y diferentes smart techs que nos pueden ayudar a realizar esto con mayor precisión y en tiempo real en muchas ocasiones. Entonces, siguiendo con la siguiente, ¿cuál es la importancia que le podemos dar al análisis de datos en el marketing? Teniendo en cuenta que la información es poder y este es un insumo primordial para cada una de las empresas, el análisis de datos en marketing es el punto de partida ¿para qué? Para proyectar metas, para realizar planes, para poder establecer hacia dónde queremos llegar, cuál es el norte de cualquier acción que se realice, no solamente a nivel de negocio o de organización, sino específicamente en marketing, ya que marketing interfiere demasiado en lograr los objetivos comerciales de cada empresa. Entonces, si uno no tiene este punto claro, si uno no tiene los datos claros, si uno no sabe cómo vienen los números en la empresa, ya sean desde las ventas hasta la captación o hasta la imagen de marca, que también es medible, no se pueden hacer proyecciones y planes a corto ni a largo plazo. Entonces, ese es un punto muy importante de este tema. Otro punto también que es importantísimo es que el análisis de datos permite comprender al público objetivo y establecer acciones y también mensajes, ¿no? Conocer cómo tu público interactúa con tus diferentes plataformas, entre ellas las digitales, que son las que te brindan mayor información, te va a permitir no solamente conocerlo y no solamente saberlo a través de repente de un estudio de mercado, sino in situ saber cuál es la relación que tiene con tu marca y principalmente cómo interactúa con ella y desde qué puntos de contacto, cuánto tiempo, desde dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello te ayuda a poder establecer un objetivo con cada uno del público con el que trabajes y asimismo también establecer acciones, ¿no? Por ejemplo, conocer cuánta gente de cierta zona de Lima pudo dejar en un e-commerce el carrito a la mitad, ¿no? Sin terminar la compra. Ese indicador o ese dato, esa información puede ayudar a tomar decisiones para establecer acciones específicas para ese grupo de personas. Y claro, para ello se necesitan una serie de herramientas que veremos más adelante con las que podemos hacer estas acciones. Y otro punto también importante del análisis de datos específicamente en el marketing es que facilita el seguimiento de resultados y optimizaciones según cumplimientos, ¿no? Y para ello están todas estas herramientas de visualización de datos donde uno puede hacer diferentes matrices y hacer el seguimiento en tiempo real. Con eso te permite también tomar acciones rápidas, conocer cómo va el avance de tu proyecto o de tu plan estratégico de marketing, pero asimismo saber si estás llegando al objetivo o no y actuar de manera rápida. Entonces, el análisis de datos no solamente involucra una lectura y un conocimiento numérico rápido, sino que te ayuda a tomar decisiones, a establecer planes, a hacer seguimiento y hasta personalizar mensajes en los cuales tú quieras posicionar la marca o la compañía en la que tú estás trabajando desde una mirada del marketing. En la siguiente slide podemos ver un ejemplo, ¿no? Les hablaba hace un ratito de un e-commerce. Por ejemplo, Saga Falabella. Saga Falabella ahora ya tiene un solo e-commerce que es falabella.com donde convive tanto Sodimac, Falabella, Totus, Maestro. Entonces, la información que se deposita de toda la gente que navega en esta plataforma, en este e-commerce, va a servir no solamente para saber a nivel cuánto estás vendiendo, ¿no? Por ejemplo, en el día se realizaron 50.000 ventas de diferentes partes del Perú, sino que el dato, los datos o el recojo de todos los datos que se dan dentro de la web gracias a la analítica digital y gracias a las herramientas de analítica digital te pueden dar dashboards como el que vemos hacia la derecha, ¿no? Que es básicamente saber cuántos son los incomes, cuánto ingresa en compras, cuántos carritos llenos finalizados, cuántos se quedaron a la mitad. También ver el top 5 de productos vendidos o que generaron un carrito lleno que es una acción medible dentro de la web. Asimismo, saber si es que estos carritos llenos o esa compra terminada se realizó de forma orgánica, es decir, alguien que ingresó directamente a la web sin ningún tipo de estímulo de pauta digital o de publicidad digital. O también saber cuáles son las campañas de publicidad digital que impactaron directamente en una compra o en un carrito con finalización de compra. Entonces, básicamente, como vemos, no solamente se hace el seguimiento de una acción terminada que es la venta final que se requiere en este sitio, sino también saber que las acciones de marketing como la publicidad, como el trabajo de contenido, etcétera, realmente están traccionando una venta y si realmente es efectivo o no y qué acciones inmediatas se pueden tomar para lo mismo. Como vemos en el dashboard de la mano derecha, podemos ver las métricas del e-commerce, cuántos fueron las ventas, cuántas fueron las órdenes realizadas, la cantidad de usuarios durante un tiempo determinado, en este caso, un año. Podemos también ver la cantidad de ventas por canal, qué canal aportó más hacia esta web y qué canal ha vendido más, también las métricas de publicidad digital en Google Ads, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos la importancia de no solamente el uso de los datos o de la métrica o de la plataforma, sino también la integración de todas las acciones que se realizan a nivel de marketing, desde la planificación y setting de objetivos hasta el desarrollo de campaña y venta final que uno tiene que medir. Lo, digamos, beneficioso o lo que es bastante fácil, por así decirlo, del marketing digital específicamente, es que tú puedes medir toda esta información desde todos los assets digitales que tenga la compañía o la marca que se maneja a nivel de marketing. Puede ser la web, puede ser un blog, las redes sociales, etcétera, etcétera, medios que conforman las plataformas digitales que se manejan a nivel de marketing de una compañía, pueden, tienen la posibilidad de ser medidos a través de la analítica, en este caso, la analítica digital. En el siguiente slide, ya podemos ver, por ejemplo, en el ejemplo del e-commerce, ¿no? Lo que veíamos. ¿Qué nos puede ayudar la medición de datos o la analítica de datos a nivel de marketing? Primero, la mejora en toma de decisiones. En el ejemplo anterior vemos que hay ciertas campañas que no han funcionado o que tienen un mayor aporte a la venta, al carrito, al llenar el carrito de la venta finalizada, ¿no? Entonces, el análisis de datos en este punto, lo que te ayuda es a proporcionarte información para poder tomar una decisión con fundamento. ¿Debo seguir con esa campaña? ¿No debo seguir? ¿Debo invertir mucho más porque está funcionando? ¿O en qué periodo de tiempo esta campaña me funciona o en qué periodo no lo realiza? Toda esa información puede ser medible a través de la herramienta que hemos visto en este caso ha sido Google Analytics. Ahora, eso también nos ayuda a optimizar. No solamente se conoce dentro de un e-commerce gracias a la analítica de la web qué acciones realizó este usuario y cómo llegó hasta comprar algún producto, sino también sabemos de dónde viene. Sabemos si es que vino de forma orgánica, de forma apagada, en qué lugares está, desde dónde se ha conectado, si ha sido desde una tablet, desde una computadora portátil o incluso desde un celular. Y todo ello te ayuda a saber qué importancia o digamos qué elegir, qué medio es el mejor para enfocar tu estrategia de marketing y tus campañas, pero asimismo para optimizarlo, saber en qué canal no estás yendo bien y en qué canal sí. ¿Qué hiciste en un canal que funcionó y qué no estás haciendo en el otro? Entonces, nos da este panorama que es de rápida acción y que sobre todo puede ayudar a que el objetivo se consiga de una forma más eficiente. Luego, la personalización de la experiencia del cliente. ¿Cómo el análisis de datos permite ofrecer experiencias más personalizadas? Por ejemplo, podemos saber en el ejemplo anterior del e-commerce, podemos saber hasta dónde llegó un usuario y si terminó la compra o no y de qué producto lo realizó. Al saber esto, no necesariamente tienes que hacer una campaña o una acción específica dentro del e-commerce. Se puede hacer campañas de emailing, nurturing, etcétera, que pueden ayudar a darle un mensaje específico al cliente según el momento en el que se quedó en el proceso de compra. Por ejemplo, quería comprar un par de zapatillas y al final me arrepentí, las dejé a la mitad y luego tengo un mensaje específico diciéndome, oye, quisiste comprar esta zapatilla, tienes otras alternativas y uno desde ahí puede enganchar al usuario para que nuevamente entre en el proceso de compra y termine la misma en el e-commerce. Después, identificación de tendencias y oportunidades. Estamos relacionados con la optimización de las campañas y esto nos dice en tiempo cómo evoluciona la acción o las acciones o la consecución de todas las acciones que realiza el usuario dentro de una plataforma, en este caso del e-commerce que es una web de compra y venta y nos ayuda también a saber cuáles son las tendencias emergentes. Por ejemplo, van a haber momentos en el año donde el e-commerce tendrá picos muy altos que ya son los conocidos que son Navidad, Día de la Madre, Días festivos, pero de repente encontramos un pico en un momento que no se tenía contemplado. Por ejemplo, inicios de julio y puede ser que sea una tendencia a pensar de que la gente si bien es cierto recibe una gratificación o una quincena decide adelantar sus compras. Entonces, te puede ayudar a conocer y hacer acciones específicas para un tipo de usuario que tiene ese comportamiento y que tiene una tendencia de comportamiento que puede ser detectado dentro del e-commerce y gracias a las herramientas de analítica digital. En la siguiente slide, podemos ya entrar a la segunda parte de esta presentación, es definir un poco los objetivos, pasos para implementar analítica digital en marketing. ¿Por qué es importante? Ya hablábamos por qué es importante la analítica en marketing y básicamente es por toda la información que te brinda y uno de los pasos más importantes es que los datos te van a ayudar a trazar objetivos. Ninguna estrategia de marketing, ninguna acción de marketing se puede mover sin objetivos. No, por ejemplo, algo que siempre se escucha mucho, bueno, hagamos una campaña en la que tengamos mayor exposición, de la marca. ¿Cuál es el objetivo? La exposición de la marca per se es un objetivo bastante gaseoso, entonces hay que ponerle números, hay que ponerle deadlines y sobre todo indicadores y todo esto va a nacer de toda la información que se tenga dentro de la misma compañía, de su histórico de ventas, de los estudios de mercado que tenga, pero también de cómo se comportó el usuario en las plataformas digitales que tenga, web, redes sociales, newsletter, cómo interactúan con los mailings que se les envía. Toda esta información y todo el histórico de estos datos, a través de la analítica de datos, te puede ayudar a establecer objetivos y metas que tengan una cuota de plazo, que tengan determinación y que sobre todo sean lo más realistas posible. Entonces, aquí entramos al tema, entramos a cuáles son los pasos para implementar esta analítica de marketing teniendo en cuenta los objetivos y una frase que salta aquí es que sin datos no hay objetivo y sin objetivo no hay estrategia, es una cadena bastante potente. Entonces, ¿qué se necesita? Primero, tener los objetivos muy claros y todos los objetivos pueden partir a través de la metodología SMART. La metodología SMART nace de un, bueno, tiene el nombre de un acrónimo que significa, bueno, es de specific, de medible, A, A o A, D, este, relevante, en R de relevante y T de en tiempo exacto, ¿no? Eso lo vamos a ver en un slide más adelante, pero el primer paso es poder saber cuál es el objetivo y el norte que va a tener la empresa. Un ejemplo bastante claro era lo que yo les comentaba hace un momento. Quiero crecer en reconocimiento de marca en medios digitales en un 20%. Ahora, ¿en qué te basas para querer crecer un 20%? Es que en los últimos tres años he visto que mi crecimiento tanto de seguidores como de alcance, asimismo, de interacciones, ha ido en un crecimiento sostenido de 10 en 10 en los últimos tres años. Puedo plantearme generar esta meta. Las acciones que vienen después vienen a partir de ese objetivo planteado, pero todo esto, toda esta información, cómo sabemos que se ha ido creciendo sostenidamente, en los últimos años, es gracias a los datos que se pueden adquirir dentro de la plataforma, en este caso, del business manager, del fanpage, del usuario, en este caso, perdón, de la marca. Ahora, otro punto, luego de definir los datos, es importante recolectar datos relevantes. ¿Qué datos son relevantes? En el ejemplo que les estoy comentando de tener una mejor o un mayor alcance de marca, ¿qué datos me interesa? ¿Me interesa saber cuántos seguidores más he tenido o me interesa saber cuánto alcance he logrado? Ahora, la relevancia de una marca se mide no solamente y específicamente en redes sociales, no solamente a partir de su crecimiento en seguidores, porque tiene seguidores que de repente están un año siguiéndote y nunca tuvieron ningún tipo de interacción con el fanpage ni con la marca. Entonces, es importante también conocer aquí las métricas y qué información te van a dar esas métricas. esas métricas al final te van a ayudar a diferenciar en qué dato es relevante y cuál no es relevante para poder seguir con la implementación de la estrategia. Luego, elegir las herramientas de análisis adecuada. Es muy importante conocer que además de las herramientas que te brinda en el caso del marketing digital y en el marketing en general, que te brinda el mismo internet o las mismas plataformas, por ejemplo, en este caso, el business manager de Facebook, existen infinidad de herramientas, algunas gratuitas, otras de pago, que te ayudan a poder saber el comportamiento del usuario. Ahora, no es tampoco adable que compremos todas las herramientas posibles para poder escoger una herramienta, como decía, teníamos que tener en cuenta el paso anterior. ¿Qué datos necesito? Si yo necesito datos de alcance, en el caso de este punto específico de reconocimiento de marca en redes sociales, específicamente en Facebook, si yo necesito conocer el alcance, mis interacciones, y, por ejemplo, el sentimiento que tiene la gente en mis publicaciones en Facebook, sí necesitaría una herramienta adicional aparte del business manager, porque el business manager no te brinda esta información. Entonces, se puede escoger una herramienta específica para medir esto. Pero si el sentimiento no es algo muy relevante en mi objetivo, sino sobre todo saber el alcance y cuánto estoy logrando el nivel de interacción, solamente podría basarme en la herramienta del business manager. Luego, analizar los datos y extraer insights. todo análisis de datos va a necesitar un cuadro de mando o un tablero de mando donde tú puedas visualizar toda la información en conjunto para poder extraer los insights posibles, es decir, lo que alimente, la información que alimente los resultados y que te ayude a tomar decisiones. Y para ello también existen otras herramientas, herramientas de visualización de datos como Power BI, Looker Studio, Tableau, etc. Y el paso final para poder implementar esta cadena de acciones para hacer analítica en marketing, específicamente en marketing digital, tenemos la aplicación de los insights en la estrategia de marketing. Si yo conozco, luego de haber analizado toda la información que tengo en mi business manager, que por ejemplo, tengo muchas interacciones de mujeres en horarios nocturnos con un producto en específico y que ha sido un crecimiento sostenido en los últimos tres años, son quienes más aportan a ese crecimiento que sale de la información de los datos, puedo tomar una decisión de poder hacer una estrategia específica para ese target con un mensaje específico para ese target y poder en adelante medir si esto funciona y cuánto golpea a mi crecimiento, a mi objetivo general, que es el reconocimiento de marca en redes sociales. Entonces, como vemos, siguiendo todos estos pasos en orden, podemos lograr establecer o basarnos en un modelo de analítica en el cual la información nos va a ayudar a tomar organizaciones importantes, establecer estrategias y medios resultados. En el siguiente slide, aquí hablando ya específicamente de cómo generar o cómo establecer objetivos, que siempre es la parte más importante, pero también es una parte en la que muchos hallamos, es tener en cuenta esta metodología que está en inglés, pero lo que nos dice básicamente es establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en tiempo, determinar un tiempo. No podemos, por ejemplo, decir, quiero crecer en redes sociales, en reconocimiento de marca, en redes sociales en dos años. Son periodos muy largos, entonces uno tiene que ser lo más preciso posible. En cuanto a objetivos alcanzables, ¿no? Teniendo en cuenta que yo vengo con un crecimiento sostenido de 10% en los últimos tres años, establecer un objetivo de 20% es muy retador, pero probablemente sea posible de acuerdo a la estrategia que establezcamos, pero de poder plantear una meta de unos 35% o 30% más ya no es tan alcanzable, teniendo en cuenta el histórico. Para ello también sirven en el caso de, bueno, de measurable o medibles, tenemos que siempre tener indicadores de medición para este objetivo. El objetivo no solamente se va a medir a través de su meta, sino qué indicadores relevantes podemos tomar en este caso el alcance, la interacción, el porcentaje o porcentaje de engagement, etcétera. Todos ellos van a ayudar a poder sacar una conclusión en insights específicos que nos van a dar luces de si este objetivo se está cumpliendo o no. Y debe ser un objetivo específico porque, por ejemplo, decir que quieres crecer, quieres crecer solamente en relevancia en redes sociales, pero ¿cuánto? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo? Ser preciso con el objetivo es el punto clave y el más importante en toda esta metodología. Entonces, este modelo siempre es bastante recomendado y creo que sirve mucho para ver desde proyectos de marketing y de analítica en marketing muy chiquitos hasta los más grandes. Es de donde se puede partir. En el siguiente slide tenemos un poco cómo intervienen los datos. Lo que mencionaba es que sin datos no hay objetivo y sin objetivo no hay estrategia. Los datos van a intervenir en toda esta cadena, desde el diagnóstico, desde establecer los objetivos, la definición de la estrategia, la elección de acciones y los indicadores y gestión y cronograma. Todo este proceso de cómo establecer, porque este es un proceso de cómo establecer una estrategia de marketing, en cada uno de estos pasos interviene la analítica de datos. Desde el diagnóstico, conocer los históricos, conocer lo que sucede, conocer qué sucedió el año anterior o el año tras anterior, o si no es un periodo de un año, cómo fue en la campaña de marketing espejo, es decir, en la del mismo periodo, pero un año anterior, nos va a poder saber establecer o conocer tendencias problemáticas y a partir de ahí desarrollar otro tipo de metodologías para alimentar la estrategia final. Otro punto también importante es establecer los objetivos que ya mencionaba. Gracias a estos datos y al histórico del diagnóstico se puede establecer esto. En la definición de la estrategia con los objetivos ya establecidos y con toda la información desagregada y diseminada, se puede ya pensar a nivel de marketing qué voy a comunicar, dónde voy a comunicar y qué medios usaré, ¿no? ¿A quién me voy a dirigir? Alimentar toda esta información con la información del análisis de datos nos ayudará ya a desarrollar todo la estrategia. La elección de acciones también tiene una cuota de intervención de números porque se tiene que planificar inversión, se tiene que planificar metas por fase, etcétera, etcétera, y luego teniendo en cuenta todo lo establecido a nivel de de los indicadores que queremos medir y ya con la puesta en marcha de la estrategia del plan y las acciones, sí, así es, las cuatro P del del marketing. Al poder hacer esto, tú ya puedes medir y saber si todo el objetivo o toda la meta que tú te planteaste realmente está funcionando y vienen también los pasos de optimización, de personalización y finalmente cuando termina la campaña de revisión y de reporting de campaña que es donde también las herramientas de análisis te ayudan a establecer esto. En la siguiente, claro, y aquí, bueno, entra un indicativo final y es que todo esto se va a basar y se va a apoyar en herramientas de analítica de datos de marketing. Creo que ninguno de los pasos puede avanzar sin la ayuda de estas herramientas. En la siguiente, por favor. Entonces, aquí hablamos un poquito de la importancia del uso de estas herramientas y para este punto pasamos al siguiente. Me gustaría que ingresen, voy a, no sé si lo compartieron en el chat, pero me gustaría que ingresen a este link desde donde estén con el código de ingreso, que es el 2163-0439, indiquen ahí qué herramientas de análisis de datos conocen, sean de marketing digital o de marketing en general. ¿Qué herramientas han escuchado? No necesariamente con las que hayan trabajado, sino con cuáles han escuchado para poder un poco saber cuál es el panorama que tienen ustedes sobre el tema, pero también para hablarles un poquito y yo tengo la intuición de que conocen alguna que es súper importante y ahí lo vamos a ver en conjunto. Entonces, me comentan en el chat quiénes ya pudieron dejar la información. está haciendo mención para que simplemente den clic y ya les pueda redirigir a la ventana que usted te está sugiriendo. Genial. Entonces, yo voy a ir ingresando y estoy viendo diferentes resultados, puestas, Excel, 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 tenemos varias, varias bastante buenas. Entonces, no lo puedo ver en vivo, pero les comento un poco cómo quedó la nube y la nube de respuestas. No sé si podría compartir de repente mi pantalla. Sí, lo puede hacer, tiene acceso, si desea, lo puede realizar. Para que puedan verlo en vivo. Y esto es un poco, por ejemplo, las respuestas que tenemos. Si ya pueden visualizar mi pantalla, tenemos aquí, por ejemplo, Excel, Power BI, Soho CRM, Entrevistas, JASP, Google Analytics, Python, CRM Hotspot, Looker Studio. y déjenme decirles que todas las respuestas son bastante acertadas. Desde Excel, que puede parecer una herramienta del paquete de Office básica, hasta Python, son bastante importantes, pero sobre todo te dan una visión bastante precisa de lo que sucede a nivel de negocio y que te puede ayudar a tomar decisiones. Veo también Google Analytics. Google Analytics es, digamos, una herramienta fundamental y es una de las más, una de las principales a nivel de marketing digital, porque lo que va a hacer es medir todo lo que sucede en una web y una web dentro del ecosistema digital de una compañía o de una marca y a nivel de marketing es el asset más importante. Entonces, te va a dar una vista mucho, muy detallada de quién entra, qué acciones realiza dentro de tu web, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, viendo, me usan las respuestas los formularios, Looker Studio también, los Focus Group también. A nivel de marketing tradicional, esto es una técnica, los Focus Group son una técnica de investigación cualitativa y lo que te ayuda a saber es a través de entrevistas en grupales, conocer cuáles son las motivaciones, frustraciones, empatía que tiene cada usuario respecto a un producto en específico, ¿no? Y es una herramienta de investigación bastante buena y que también te da datos para toma de decisiones y muchas veces sirve para lanzamiento de nuevos productos. Entonces, no sé si podemos continuar con la presentación. Entonces, teniendo en cuenta todas las respuestas, hay herramientas que mencionaron ahí que me parecieron muy importantes, pero que específicamente están relacionadas con marketing digital y que es con lo que queremos entrar un poquito de mirada de esta presentación y podemos pasar a la siguiente slide. Entonces, entre las herramientas más importantes vi también algunas menciones de CRM y eso voy a dar una pincelada quizás terminando esta explicación. las herramientas más importantes que creería y que realmente son fundamentales para la analítica de datos específicamente para marketing digital entre ellas yo creo que la más importante es Google Analytics por lo que les mencionaba. Google Analytics o Adobe Analytics ambas funcionan como herramientas de analítica de datos dentro de una web dentro de un sitio web pero lo que va a ayudar es a saber quién entró cómo entró desde dónde qué medios qué acciones realizó dentro de la web cuánto tiempo estuvo interactuando en la web qué eventos o acciones específicas o interacciones específicas realizó en una web por ejemplo llenar un formulario leer leer cierta publicación saltar entre diferentes páginas etc. tanto Google Analytics como Adobe Analytics nos da toda esa información y en el caso de aplicaciones móviles también te puede servir en el caso de Analytics hay un aplicativo específico pero igual buscaría más información no tengo ahorita el dato específico pero también existe algunas herramientas de medición de acuerdo al sistema operativo en donde se ha desarrollado sí el marketing digital de todas maneras es mucho más que una web que la web me refiero específicamente al canal digamos más importante o el medio más importante que podemos tener a nivel de marketing digital pero por ejemplo ya si hablamos de otros medios específicamente de medios propios se encuentran también las redes sociales y ahí por ejemplo tenemos diferentes herramientas también tenemos herramientas como Hootsuite que te ayudan a no solamente medir cuál es la interacción y el sentimiento que tienen tus publicaciones dentro de dentro de redes sociales sino también te ayuda a poder monitorear y poder administrar todas tus redes sociales en un solo en una sola plataforma esa es otra herramienta también de analítica otro punto también otra herramienta importante es Hotspot Analytics Hotspot Analytics te ayuda además de conocer cómo se desarrolla la información en tu web también cómo toda esa información puede llevar a generar contenido es decir qué contenido ha sido el más relevante con el que ha interactuado tu usuario dentro de tu web o dentro de una plataforma específica como un blog Tableau, Power BI Looker Studio son herramientas que más allá que analizar o que darte data data informativa te ayudan a generar estos cuadros de mando que mencionaba anteriormente es decir a saber qué este cómo administrar toda la información que viene de todas las herramientas de todas estas herramientas hay algunas herramientas por ejemplo como Supermetrics que te ayuda a conectar todos tus centros por ejemplo Google Analytics los insights de Facebook o Meta información de diferentes herramientas que se tengan en un solo cuadro de mando como por ejemplo Looker Studio o Power BI para poder cruzar la información que tienes en todas tus herramientas de analítica y poder establecer digamos tendencias y hacer reportes a partir de esa información veo que hay varias preguntas en el chat y por ejemplo me comentan cómo emplazamos nuestros datos en Google Analytics ya los datos qué datos se pueden enlazar a Google Analytics lo que se tiene que hacer primordialmente es en el caso de Google Analytics es enlazar o crear una cuenta que puede estar va a generar un código o un ID de cuenta y esa cuenta asociarla al CMS con el que se esté trabajando eso se puede hacer de dos formas en el caso por ejemplo de WordPress si se usa WordPress y la web está en WordPress se puede hacer colocando este ID en un aplicativo que pueda que tiene el CMS WordPress y se enlaza inmediatamente otra forma es generando un código HTML embebido que pueda colocarse en la misma web o a través de una herramienta de la herramienta Tag Man son tres formas en las que se puede enlazar esta herramienta de análisis a una web después ¿cuál es una herramienta por ejemplo para las redes sociales? como les mencionaba Hootsuite es una herramienta bastante buena para el nivel de control de todas tus redes sociales en una sola vista otra herramienta muy buena de pago es Amplify Amplify es lo que hace muchos años era Social Bakers y lo que hace es darte no solamente información de tus propias redes sociales sino también información de redes sociales de la competencia de tu competencia lo que te dice es cuánto crecieron a qué horas publica más cuál es el nivel de interacción que tienen sus publicaciones toda información pública del fanpage que tú quieras asociar ya sea tuyo de la competencia esa información te la puede dar Amplify uno es analítica de datos y otro es interpretación de datos así es en el caso de Google Analytics Adobe Analytics Hotspot te dan la analítica y tanto Tableau como Power BI te ayudan a interpretar esta analítica no no solamente te muestra a la gente que usa Amplify te muestra todo lo que está dentro del universo de digamos de todos los fanpage publicados porque la información es medible desde ahí ¿no? es una aplicación de pago después también existen otras como Fanpage Karma Basumo existen muchísimas aplicaciones aplicativos que te pueden ayudar a medir esta información hay otros aplicativos que a nivel de redes sociales lo que te ayudan es a medir no necesariamente métricas del fanpage sino a saber el sentimiento y qué temas o qué información se está hablando en ese momento más en redes sociales en este caso hay uno muy conocido y que ha sido creado en Perú que es cuántico que te da el sentimiento de las marcas y hay algunos otros más ¿no? ¿alguna última pregunta? ¿otra herramienta? Metricool sí Metricool también es una herramienta muy buena muy parecida a Fanpage Karma he trabajado con esa herramienta sí he trabajado actualmente trabajo con esa herramienta de hecho es muy buena a nivel a nivel de costo-beneficio porque tiene un pricing bastante bastante bueno y te da información a nivel de las tendencias de tu propio fanpage y métricas que por ejemplo no te da el mismo business manager por ejemplo tendencia de los fans perdidos en qué mes tuviste mayor cantidad de fans pero en qué momento los perdiste cuáles tuvieron mejor interacción y en qué horarios etcétera etcétera entonces veo que hay bastantes preguntitas la diferencia básicamente entre Google Analytics y Adobe Analytics bueno ambos vienen de dos grandes diferentes Google Analytics es básicamente de toda la suite de Google y tienen una medición muy relacionada o digamos el hecho de pertenecer a la suite de Google lo que hace es que esté conectada a todas las herramientas del mismo no como Google Search Console Tag Manager etcétera incluso Google Ads no tienen una conexión nativa en el caso de Adobe Analytics Adobe Analytics también realiza la medición de datos dentro de un entorno web pero no tiene este diferencial pero básicamente tiene la misma funcionalidad como otra interfaz entonces continuando en la siguiente en el siguiente slide ya para finalizar y nos estamos pasando un poquito también del tiempo ya entramos a la estrategia en base a las herramientas y conociendo un poco lo que ya se ha mencionado pasamos tenemos aquí podemos la estrategia puede ir avanzando primero ayudándote a segmentar la audiencia una primera fase de una estrategia de análisis de datos para marketing es saber quién te visita o quién interactúa contigo o quién realmente solicita información entonces con todos estos datos con toda la información recibida desde las herramientas por ejemplo si son personas que están fuera del país dentro del país en ciertas ciudades en cierto tiempo te va a ayudar a saber si es relevante las siguientes acciones que tú hagas para un público determinado el siguiente por favor para luego esto también es bastante importante luego de conocer a tu audiencia y segmentarla viene el análisis del comportamiento y por ejemplo específicamente pensando en web puede que no es la única como mencionaba no es la única plataforma o el único asset digital del ecosistema pero lo importante aquí es que si tu web es una plataforma o un e-commerce o un lugar donde convive toda la información de tu marca y donde realmente llega tu usuario el análisis de su comportamiento te va a ayudar a saber por ejemplo si se conecta más de noche más de mañanas el tiempo que se toma entrando a tu web o incluso si es que realiza acciones o no y esto a través de la medición de eventos en Google Analytics el siguiente por favor la optimización de conversiones luego de hacer la segmentación de la audiencia o el análisis del comportamiento ya podemos ir un paso más allá es decir saber si el usuario realizó una acción específica que para mí al medirla o al conocerla me va a ayudar probablemente generar una venta por ejemplo lo que mencionaban al inicio era el llenado de un formulario conocer cuánta gente se quedó en la mitad del llenado de un formulario si no logró dar enviar o si realmente tuvo llegó hasta el formulario y rebotó y se fue de la de la landing o de la web te ayudará a saber si es que la campaña que estás realizando ya sea de pago o orgánica redireccionándose ese formulario está sirviendo o no siguiente punto y la personalización del contenido que era lo que mencionaba lo he mencionado varias veces conociendo cómo cómo se comportó tu audiencia pero también desde dónde vino te va a ayudar a poder personalizar y hacer un poco más centrado el mensaje y no un mensaje tan masivo que quizás no tenga el mismo impacto a nivel de resultados pero sobre todo de ventas hay un punto más final creo y bueno la medición del retorno a través de estas herramientas y también cruzando con herramientas como phyton o como sql uno puede saber si realmente hubo retorno o no no específicamente para ventas en línea por ejemplo en digamos sectores como el de educación o telefonía no necesariamente esta data solamente se mide a nivel de la venta que se realiza dentro de un e-commerce o dentro de una web o venta en línea con la información que realice que el usuario deja por ejemplo al llenar formularios o al dejar cierta información tú puedes cruzarla o manejarla con un CRM que es una herramienta bastante potente a nivel de venta pero también a nivel de marketing y saber si todos los datos de esta gente que dejó y que ingresó en la web y que dejó en el formulario puede claro en el sector financiero por ejemplo el uso de las landings esta información la cruzas a nivel de todo lo que llegó a tu CRM y sabes si realmente terminaste realizando una venta o no que se puede hacer a través de un call center o a través de mensajería por whatsapp como actualmente se hace entonces todo este cruce de información se vale también de datos como en el caso de Fyton o en el caso de SQL para manejar grandes cantidades de datos donde tienes que hacer diferentes cruces de acciones es básicamente esta es una forma bastante general en la que podemos ver cómo los datos pueden ayudarte a establecer una estrategia siguiendo estos pasos y en la siguiente por favor y aquí tenemos tenía un ejemplo un ejercicio que va desde Analytics no es esto sale de la data de una web ficticia pero es un producto que se puede comprar online estados financieros ratios y análisis de datos sí más que estados financieros primero se calcula a nivel de del número de ventas y luego ya se va un análisis financiero donde tú vas a saber si es que toda la inversión realizada todas las acciones que trajeron estas ventas realmente a nivel de costo de ticket cubren este este costo o lo superan y si hay una ganancia per se bueno volviendo un poco al ejercicio esta información está tomada de Analytics de una página ficticia pero de un producto que es real y es un producto es una web que tiene un blog ¿no? el blog tiene bastante tráfico y como vemos en los resultados tiene tráfico que específicamente está viniendo de las publicaciones en Facebook es decir no tiene mucho tráfico orgánico entonces acá lo que se puede analizar la decisión a nivel específicamente de contenido que se puede tomar es ¿qué contenido está logrando tener más impacto en redes sociales para replicarlo y poder ir optimizándolo y mejorándolo y personalizándolo a través del tiempo y esto básicamente es a través de Analytics ahora ¿quién diría que una información tan de repente básica como esta puede ayudarte a generar contenido que pueda en adelante generarse una venta aquí el producto son motos y por ejemplo el tema más visitado en esta web ficticia fue un post en el blog que venía que había sido publicado en Facebook que tenía que hablaba sobre la diferencia entre una motocicleta a gas o una motocicleta a gasolina luego de un análisis se puede saber si de repente luego de esta publicación y comprobando la información también que existe en el CRM se puede saber si es que esta información impactó a nivel de venta entonces vemos con algo tan básico como un cuadro de control para conocer el tráfico y las fuentes de tráfico de estas publicaciones si realmente funciona o no funciona qué se puede mejorar qué se puede hacer y luego contrastar con otras herramientas de analítica de datos si es que realmente se realizó una venta o no entonces en la siguiente y ya para finalizar como vemos la importancia del análisis de datos pero sobre todo el uso de herramientas te ayuda no solamente a la definición de objetivos sino a la toma de decisiones rápidas y en digital las herramientas que existen para realizar esto son muchas pero también es importante saber cuál es elegir de acuerdo a los indicadores que tú quieres medir y esto de acuerdo a los objetivos que tú tienes entonces esto concluiría nuestra presentación no sé si hay algunas preguntas que estén faltando responder que pueden enviarnos aún sus preguntas mientras vamos a darle pase a Michelle Rojas que es parte del equipo de DMC que también nos va a hablar sobre la parte informativa de lo que va a ser el diplomado Michelle buenas noches podemos escucharte bienvenido buenas noches con todos muchas gracias claro en esta oportunidad vamos a hablar sobre la parte comercial del diplomado marketing analytics y growth hacking en realidad está compuesta por 32 sesiones de 93 horas cronológicas y 124 horas académicas la frecuencia que estamos brindando en esta oportunidad son los lunes y miércoles en el rango de horario de 7 y media 10 y media de la noche contamos con un próximo inicio que es el 29 de mayo y contamos también con los siguientes docentes por favor la siguiente PPT contamos con docentes como la presente que es Lisbeth Fuentes subgerente adjunto de medios digitales en Norbert Wiener la universidad Norbert Wiener también contamos con la señorita Claudia Aguilar managing director en Horecán Pilar Izquierdo subgerente de gestión de clientes en el banco Falabella también con Paul Jiménez jefe de CRM en el banco Falabella también contamos adicionalmente con docentes o gerentes adjuntos de Data Scientists del BCP que es Luis Garayar Luigi Dávila docente de MBA con enfoque de Business Analytics en lo que es Pacifico Business School y Oscar Barrientos que es técnica líder en Interbank actualmente nosotros con el precio regular que tenemos del diploma Marketing Analytics y Growth Hacking es un precio de 4.900 soles pero por promoción especial por el webinar estamos brindando un 50% de descuento siendo el precio final de 2.450 nuevos soles así mismo contamos con las facilidades de poder pagar hasta 6 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Visa BCP BBVA y Diners cualquier consulta duda que puedan tener sobre el diploma no duden en poder contactarme voy a estar colocando mis datos a través del chat del Zoom muchas gracias por ciento de descuento que les invitamos a aprovechar porque todavía tenemos unas semanas para la inscripción pero la promoción es válida para las dos primeras personas en matricularse 50% de descuento y además la posibilidad de pagar hasta en 6 cuotas sin intereses con las diversas tarjetas que ustedes están observando esta es la plana docente que nos va a acompañar en la que está por ejemplo nuestra ponente de hoy la profesora Elizabeth Fuentes Rivera y además es importante recalcar que este diplomado va a comenzar el 29 de mayo y va a tener una digamos los horarios van a ser los días lunes y miércoles lunes y miércoles de 7 y 30 a 10 y 30 de la noche tenemos tres preguntas más para la profesora que nos han llevado en este momento para que las pueda contestar profesora adelante por favor tengo una que nos dice cuál sería la mejor herramienta desde mi punto de vista yo creo que más allá que la mejor yo creo que las más completas son la suite de Google porque básicamente el entorno digital en el país y en general siente sus bases en Google entonces trabajar analítica no solamente a nivel de Google Analytics sino Search Console trabajar Google Ads etcétera te da un digamos un aplomo para poder resolver cualquier tipo de estrategia a nivel de marketing digital entre otras herramientas por ejemplo tener un buen CRM dentro de una organización también es importante hay diferentes CRM para mí el más completo es Salesforce por ahí habían puesto Sojos RM actualmente yo trabajo con Sojos RM que también es bastante bueno y bueno después creo que había otra cómo se aplica en el estado la analítica de datos eso depende también mucho en qué en qué tipo de proyectos se trabaje si es a nivel de marketing ahora marketing no necesariamente se trabaja en el estado en el estado se trabaja un tema más de comunicación o de gestión de branding pero también ahí se pueden trabajar ciertas métricas y herramientas y sobre todo análisis para saber qué tanto alcance o qué tan cuál es el sentimiento versus ciertas campañas específicas de marketing que se tienen un ejemplo o un ministerio por ejemplo que trabaja muchas campañas es el ministerio de cultura o el ministerio de turismo que trabajan campañas de marca Perú son campañas muy de branding pero que también tienen formas de medir en ese caso se establecen sobre todo objetivos de alcance de reconocimiento de marca de top of mind etc en su campo laboral ¿cuáles son las técnicas más utilizadas de analytics? por ejemplo más que técnicas porque a nivel de marca de analítica no es que existan técnicas existen tácticas ¿no? y acciones tácticas de analítica por ejemplo es el cruce de información que tú tienes en tu CRM en cortos en periodos cortos de tiempo es decir en cortes digamos semanales por producto y cómo esto acciona o cómo esto digamos se relaciona según las fuentes de venta que tienes ¿no? es algo que se trabaja mucho en el sector de educación la analítica que tú tengas a nivel de herramientas es decir saber cuántos en este caso interesados o los llamados leads vienen de diferentes puntos de diferentes medios que sean pagados orgánicos y saber en el CRM si esto realmente resultó en una persona interesada y que luego pueda adquirir el producto o servicio y en temporalidades bastante cortas es decir en seguimientos bastante cortos te ayuda a tomar decisiones es digamos es una táctica muy utilizada y de hecho la planificación teniendo en cuenta fuentes y medios desde el ámbito digital es lo que te va a ayudar a planificar y sobre todo a proyectar metas y también a cumplir objetivos entonces no sé si hay alguna alguna consulta más hasta ahí tenemos entonces la consulta las consultas profesor muchas gracias listo muchas gracias a todos pues bien gracias entonces a todos los participantes de la charla informativa de hoy donde hemos tenido la posibilidad de contar con la participación de la profesora Lisbeth Fuentes recuerden el diplomado comienza el 29 de mayo aún tenemos posibilidades de inscribir de cupos disponibles y en la información comercial ya se le ha sido brindada recalcar que estamos con oferta de 50% de descuentos para la inscripción de cada uno de los interesados y si quieren más información respecto a la duración temas de pago facilidades métodos todos detallados se los vamos a seguir brindando y van a poder ser resueltas esas dudas con la participación de nuestro asesor académico Michelle Rojas que su número de celular es el 960 446568 repito 960 446568 o encontrarán de una manera directa el link de Whatsapp para que ahí puedan redirigirse y enviarle todas las consultas que ustedes tengan las dudas que ustedes tengan y Michelle les estará respondiendo para que quede todo claro pues bien gracias entonces por acompañarnos en esta oportunidad las gracias una vez más a la profesora Lisbeth Fuentes por desarrollar la ponencia de esta jornada y bueno de pronto nuestra docente tiene algún mensaje final algunas palabras de despedida por favor le escuchamos si bueno muchas gracias a todos los que asistieron en primer lugar y también bueno invitarlos a si es que están más interesados en conocer herramientas analíticas de conocer sobre todo cómo analizar en marketing digital que es mi especialidad están invitados a la diploma y nada muchas gracias por su tiempo muchas gracias a la profesora Lisbeth Fuentes entonces y finalmente también decirles que pueden seguirnos en las redes sociales de DMC Perú para que estén al tanto de las diversas novedades los diversos eventos las charlas que realizamos como cada semana la estamos haciendo de forma frecuente así que en DMC en nuestras redes sociales van a estar al tanto de toda la información de este tipo de presentaciones que iremos realizando y finalmente les recordamos aprovechar la oferta el descuento la promoción que tenemos en estos momentos para ser parte de este diplomado así que nos vemos en otra ocasión que tengan una buena noche permiso de este tipo de presentaciones de este tipo de presentaciones que nos vemos en las redes sociales Gracias.